¿Sabías que a Dua Lipa le dijeron que tenía voz de hombre y que nunca podría ser cantante? ¿Que convertirse en un meme la ayudó a ser mejor artista? ¿Y que tendrá debut como actriz de cine protagonizando un film junto a Henry Cavill? Le dijeron que nunca podría ser cantante. Cuando iba en la escuela, a Dua solían molestarla diciéndole que tenía voz de hombre y que no cantaba bien. A los 9 años, un profesor de coro la rechazó y le dijo que nunca podría dedicarse a la música, pues el tono de su voz era demasiado bajo. ¿Qué pensará ese profesor después de todos los premios que ha recibido Dua y de verla convertida en una estrella del pop mundial? ¡Qué equivocado estaba! Se independizó a los 15 años para seguir sus sueños. Cuando aún era una adolescente, Dua se fue de la casa de sus padres en Kosovo y se mudó a Londres para hacerse un lugar en la industria musical. Allí estudió en la escuela de artes Sylvia Young, a la que también asistieron Amy Winehouse y Rita Ora. Paralelamente, se ganó la vida trabajando como modelo, como mesera en un restaurante y como anfitriona en un club nocturno. En esos tiempos, Dua publicaba covers en YouTube y aunque no tuvieron mucho éxito, un manager de Warner Bros. la descubrió. La contactó con unos productores y esto cambió su vida para siempre. Convertirse en un meme la ayudó a superarse. En los Brit Awards del 2018, Dua presentó su éxito New Rules y fue duramente criticada por bailar sin energía. La cantante se convirtió en un meme después de que una persona comentara, Me encanta su falta de energía, vamos chica, danos absolutamente nada. El mensaje se hizo viral y lo vio la propia Dua Lipa, quien reconoce que esto le afectó muchísimo, pero la ayudó a superarse a sí misma y a ensayar más duro para brindar mejores presentaciones. Soñaba con cantar junto a Kylie Minogue Después de hacer una colaboración con Kylie en su canción Real Groove, Dua reveló que había sido un sueño cumplido para ella. En una entrevista, la cantante describió a Minogue como una reina del pop y se declaró super fan de ella desde que tenía 3 años. Otra artista que Dua admira desde pequeña y con quien le encantaría poder colaborar es Pink. Sin duda sería una canción con mucho poder femenino. Hará su debut como actriz en una película de espías. La cantante probará suerte en la industria cinematográfica actuando en la película de espías Argyle, donde también participarán reconocidos actores como Samuel L. Jackson, Brian Craston, Bryce Dallas Howard y Henry Cattle. Dua compartió en sus redes sociales el afiche oficial de la película y todos quedaron impactados con la noticia y esperando impacientes su debut. Además de actuar en el film, Dua será responsable de la banda sonora e interpretará la canción principal de la película. ¿Y tú? ¿Conoces otra curiosidad de la carrera de Dua Lipa? Escríbelo en los comentarios. Le enviamos un saludo a Dua Kim García Gutiérrez, que nos comentó, Dua Lipa es perfecta. ¡Nos vemos!